...de mi vida. Tengo que aprender a vivir sin ellos. O de lo contrario, te recuerdo que tienes a alguien muy importante por quien vivir. Tu nieto. No quiero tener un hijo. Pero Matalena... ...que te gusta Nacho. No me interesa de quien sea, no quiero tener un hijo. Ay, Matalena. Eso lo dices ahora porque estás salteada. Pero cuando estés más calmada verás que... ...que tener un hijo de Nacho es una bendición. ¿Qué entiendes? Es su legado. Solo tú tienes algo... ...algo tan grande e importante. No, no quiero. Tengo miedo, Andrea. Quiero a Nacho. No, no quiero a su hijo. Quiero a Nacho. Nacho ya nunca estará con nosotros. Porque la nutria. ... ... Mi compañero, ya será siempre sincero, cierto al ninguno, sólo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Cuando es triste, porque una no está perdiste, busca al más duelo, busca a Jesús. Él no abandona y si falla se perdona, ciego al ninguno, sólo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Oye, amigo, oye bien lo que te digo, busca la dicha, busca a Jesús. El compañero, ya será siempre sincero, cierto al ninguno, sólo Jesús. Óyelo, escúchalo. Oye, amigo, oye bien lo que te digo, busca a Jesús. ¿Puedo pasar, mamá? Sí, hija, pasa. Me dicen las sirvientas que estás enferma. Estoy muy deprimida. Ay, mamá. Todos estamos deprimidos. Si te hubieras escuchado lo que dijo Magdalena. Ahora sí no tengo ánimos ni para interesarme en lo que dicen los demás. Entonces sí debes de estar grave. Ay, perdón, mamá. Mi primo y mi tío eran tus únicos parientes. Bueno, aparte de mí, claro. Créeme que entiendo cómo te sientes. No, tú ni sabes ni entiendes nada. Te has puesto a pensar por un segundo lo que va a ser de nosotros. ¿En qué sentido? ¿Ves cómo no entiendes nada? No pienses que Gustavo murió intempestivamente y que no sabemos en qué condición quedamos en su testamento. Ay, mamá. Sí. Ya veo que no habías pensado en eso, claro. Nunca piensas en nada inteligente. Perdóname que te lo diga. Y yo, para ser sincera, también me vi muy confundida, muy afectada por la tragedia de los demás. Por supuesto, hasta después de que me echaran tan groseramente tú y la pelada de Bernarda de la casa de Silvia. Hasta entonces fue que Dios me dio cabeza para darme cuenta de lo que estaba pasando. No tenemos en qué caernos muertas, mi hijita. Así de fácil. El señor Guillermo se encontró a esa muchacha hecha una loca. descalza, perdida por las calles. Ay, Dios, qué tragedión. Pero si el muchacho apenas era un triunfador. Así es la vida. Nadie sabe lo que le depara el mañana. Ay, pues esa muchacha sí lo sabía. Va a tener un bebé. Ay, Dios, más tragedión. Un bebé sin padre y una madre sin... Una madre soltera. Una madre soltera. Bueno, no es que yo quiera aplaudir el hecho, pero en estos tiempos ya no está tan mal visto. Espere usted a que regrese su padre. En el nombre sea de Dios y el padre de Magdalena no tome las cosas con violencia. Pues ojalá. El hombre tiene un concepto de la moral que no va con la modernidad que usted manifiesta, don Arturo. Ah, bueno, bueno, no seamos pesimistas. Después de todo, se trata del primer nieto de don Hermenegil. Eso sí. A mí es lo único que me ayuda en estos momentos de tristeza. No, no, y mil veces no. ¿Pero dónde estabas? No tenías nada más que hacer que cuidar a tu hija. No, por favor, no hables tan alto. Que Magdalena te puede escuchar. ¡Que me escuche! Es más, ahora me va a escuchar. ¡Dios, Dios! ¿Qué le hicieron a mi niña? ¿No te das cuenta? ¡Nuestra hija va a ser madre soltera! Por favor, cálmate. ¿Qué me voy a calmar? Es más, voy a armar un escándalo. ¿Y a qué demonios mato? Ni siquiera tengo a quién pedirle cuenta. No, ya no tienes a quién matar. El destino te tomó la delantera. Gustavo y Nacho ya están muertos. Dice que tienes una voz muy bonita. Mamá, yo no soy Ana. Dice el padre que es un don natural que Dios te ha dado. No, mamá, yo no soy Ana, soy María. Bueno, tienes que ser una buena niña y saliendo de la escuela te muevas al curado. El padre dice que te va a educar la voz y que llegarás a cantar como un giliero. Mamá. Mamita, yo soy Ana. ¿Qué tienes, mamá? Ay, un mareo. Siéntate. No sé mi cabeza. Siento que me va a explotar. Anita, ya deberías ir a repartir el pan, mi hijita. Si no, don Vicente se va a enojar si llegas tarde. Sí, sí, ya voy. María, ayúdale a Isa a vestirse. Todo va a estar bien. Marta, te quiero mucho. Yo también, hijita. María, ayúdale a Isa a vestirse. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!